Mejianos al grito de guerra, en la acero que está y el tridón, y revienten sus centros la guerra, al saludo de unirte a la luz. Y revienten sus centros la guerra, al saludo de unirte a la luz. Sin que apague a tus sienes de olivo, en la paz en la paz en tu vida, en el cielo tu eterno destino, tu eterno Dios estirió. Paz y sal, un cristal en el enemigo, roja la con su planta en tu suelo, y en su patria querida que el cielo, un salado en cada hijo de Dios, un salado en cada hijo de Dios. Mejianos al grito de guerra, en la acero que está y el tridón, y revienten sus centros la guerra, al saludo de unirte a la luz. Y revienten sus centros la guerra, al saludo de unirte a la luz. Patria, patria, tus hijos me jodan, y exhalar y cruzarás a la tierra, siempre ahí con su mérito, y con su amor a lidiar con la luz. Para ti las finales de unirte a la luz, un revuelo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de amor, un sepulcro para ellos de amor. El que más está rico de guerra, el pasillo, la presa y el tridón, y revienten sus centros la guerra, al saludo de unirte a la luz. Y revienten sus centros la guerra, al saludo de unirte a la luz. ¡Gracias! 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 Gracias.